mejor voy a hablar con él mañana porque y cómo está eso este michael de que que cuando vos llegaste y aquí marvin tenía más que todo acorralar a la familia de kelly en una esquina pegada a una pared donde vivió y donde vivió y me mandaron mensajes yo no estaba bien enterado del tema va incluso hasta un envío estábamos diciendo que le pusieron una pistola en la frente a michael y a tacha y a la kelly que es cierto eso todo eso es mentira yo te voy a aclarar eso es mentira lo único que él dijo cállense a la verga porque les voy a meter un plomazo pero de que puso pistola son mentiras eso para qué hablar casacas hay que hablar lo que es también no eso es mentira conscientemente no mentira va pero sí lo que aquel dijo que nos iba a meter un plomazo a tacha y a mí eso sí es cierto ya que lo tiene grabado una pregunta yo creo que en el vídeo anterior vos dijiste de que aquel bueno te amenazó y te siguió hacia tu casa a mi casa pero no se animó a entrar no yo quería que entrara yo quería que entrara pero no sólo ahí donde está el montoncito de piedrín ahí parqueó la moto ahí se quedó así estaba así agarraba la moto después a ver qué pensó yo esperándolo estaba ahí no se animó a entrar si no ahí sí así no ahí sí como dijo michael ahí sí que pasara lo que tenía que pasar ahí ya que pues él es bueno para amenazar yo en ningún momento lo amenacé en ningún momento le dije mira te voy a hacer esto y el otro a como él me lo dijo a mí y estaba hablando también de lo de mi esposa va cosa de que él no tiene también hasta tu esposa salió ahí a salió salió ahí cosa de que pues no sé qué le he hecho yo a marvin para que él venga y a mí me esté amenazando cosa que yo jamás le he dicho a él nada a como le dijo a michael ahorita va de que porque vos si me amenazas a mí porque no te gusta que te amenazan y pues eso ya es cosa de ellos va pero en este caso yo a él nunca le he dicho nada y él a mí si viene a decirme cosas porque salió hasta la esposa de y aquí de tacha pues no vos no fuiste ah si vos no fuiste ese día andaba chupando también el día de que fuimos a la mesilla aquí está andando con hacha hay que decir sí y ahí estamos ajá ese día cuando fuimos a la mesilla fue cuando yo dije que no me iba a ir para los estabiles y ella me dijo para qué hombre más hijo de la gran puta no jamás dijo así estaban grabando usted jamás dijo así eso es pura mentira me hubieras hablado a un hombre que tiene huevos de agua no tuvo valor de irse a la mierda para allá porque en el vídeo si salió el huevo de agua y lo que dijo él no está ahí ahí está en el vídeo que que Wilder lo recibe por qué entonces por qué decís que mi esposa te dijo ese hombre igual a la gran puta pues no así dijo güey en el vídeo donde Wilder está y no Wilder subió ese vídeo calladito es que vos no hayas que decir Marvin no digo lo que es vaya entonces si te dijo así pues está bien entonces como que está bien pa cuántas veces le he maltratado pero ella no te ha maltratado pa no no si ella no me hubiera maltratado no me hubiera dicho un montón de cosas dijo tacha que vos estás consciente de todo lo que ella dijo de mí ¿qué fue lo que te dijo? decilo aquí en cámara mira es que así las personas se van a dar cuenta si son voces que estás mintiendo o tacha estás mintiendo así es así es decilo si es cierto hay que hablar las cosas como tú si porque aquellos vienen a aclarar todo eso lo que sucedió de verdad entonces quiera que no aquí se están aclarando las cosas ¿qué necesidad tiene mi esposa de salir en boca tuya que no debe de salir la pobre señora está ahí en su casa quizás durmiendo descansando no sé qué necesidad tiene que vos la agarres de aquí para allá a vos no te va a cuadrar que yo venga a mirar a Marvin vos y tu esposa así y esas son no te va a gustar y porque hay así todo valor de hablar de mí ese día es que qué te dijo pues decilo ahí está la cámara si vos sabes qué dijo no decilo ahí está la cámara te está grabando cachilla es que sí queda todo claro ¿verdad usted? sí queda todo claro lo que pasó pasó ¿para qué andando recordando babosadas que no ven la pena? y entonces ¿por qué ayer lo andabas recordando vos cuando estabas bolo? o sea que bolo es bolo bolo sí él suelta suelta todo dice aquí dice allá ya bueno y sabes se echa para atrás él ya dice que uno es el que anda hablando y lo bueno es de que él lo tiene grabado nosotros no porque si nosotros lo hubiéramos grabado eh hubiera pasado hubiera pasado algo más peor entonces dejamos que él lo grabara lo tenía su teléfono lo tiene en su teléfono él y vamos a esperar que lo publique todo lo que dijo a ver si nosotros estamos mintiendo a ver si ustedes son los culpables yo por eso le dije ayer espero que tengas el valor suficiente de subir ese vídeo si lo voy a subirme está bien yo eso espero con las pruebas que me acabas de decir que tenés de que cosa que yo sé que él no tiene nada porque no es cierto pero yo espero que tenga el valor suficiente varen te lo vuelvo a decir que volvas a subir ese el vídeo que grabaste ayer no sé de cuánto tiempo pero espero que tengas el valor suficiente de subirlo a tu canal o no importa qué canal pero quiero que lo pruebas no cantías más o menos cuánto se dilató él grabándote o grabándolos ah grabando ahora como unos 5 minutos también a vos te grabotas como 5 minutos y muchos estuvo con nosotros de ahí yo le dije que el minar retiremos de aquel estabolo evitemos problemas mañana temprano vamos a hablar con él y que nos diga todo lo que nos dijo ayer o si él quiere no sé si él tiene el vídeo que saque el vídeo que lo muestre acá que opinas de todo esto Marvin te vas a animar a mostrar el vídeo o como son evidencias personales son evidencias personales vos ah y las evidencias que dijiste aquí en contra de Michael porque supuestamente me estabas hablando primero de que vos te hayas metido con Kaylee y que él tenía pruebas la otra versión es de que los grabó a ustedes y él dijo de que lo iba a subir en su canal va entonces ahorita si él tiene las pruebas que dijo en contra entonces que lo enseña no sé qué opinas Marvin si las vas a mostrar acá para que las personas se den cuenta de que si es cierto lo que vos estás diciendo o Michael está mintiendo sí que 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 desmienta él vos vos que desmienta él a ver que tan cierto es estoy esperando aquí las pruebas frente cámaras delante de todos que sea público todo verdad vos no me importa sí pues no mayormente que vos también tenés esposa a vos y si saliera cierto eso vos Michael yo estoy consciente que no cachilla no yo estoy consciente que no yo estoy seguro que no pero yo a él le pido las pruebas que él me dice que tiene que tener porque yo estoy consciente yo a la Kaylee yo le he tenido un gran respeto a vos nunca le faltaba el respeto a ella si aquel piensa lo contrario pues que piense lo que él quiera va vos por eso yo quiero esas pruebas bueno que tenés que decir hacia todo esto que te están preguntando aquellos este Marvin vas a enseñar las pruebas siempre en mi canal wey eso espero eso espero que tú lo mostres en tu canal no importa si aquí voy a dar o sea que lo vas a mostrar en tu canal híjole o sea que eso va a estar grueso muchach no pues está bien ahí se ven todas las cosas que él estaba diciendo si o no ahí se aclara todo ajá ahí se aclara todo no una de las cosas que disculpe que yo me meta pero yo solo analizo la situación una de las cosas que les digo yo a ustedes los tres que están involucrados en esto que tanteen arreglar esto porque si no se arregla hoy créeme que esto va a seguir esto va a seguir esto va a seguir yo sé por qué se los digo porque yo ya lo he pasado yo me he dado cuenta muchach que si uno no arregla las bagosadas de frente ya después pasa cosas mayores entonces es mejor que ahorita mismo uno pues saque lo que tenga que sacar y lo que tenga que decir que se diga porque ya después pasa cosas más peligrosas todavía yo también pues lamentablemente yo pasé un caso así muchach y no es nada de calidad es algo desagradable porque siempre siguen los mismos problemas entonces es mejor que uno aclare las bagosadas cuando lo tiene que aclarar y pues créeme que si ahorita quedan en esta riña que aquel no muestra nada y que aquel están enojados bueno yo no sé ni me consta lo que pasó ayer porque no estuve incluso a mí también pues Michael me llamó de que yo llegara lamentablemente porque yo no estaba yo andaba con mi esposa por el pueblo no llegué y una de las cosas muchach tal vez la vida no quiere que que sucedan las cosas porque enteramente yo si no para los problemas no sirvo soy honesto decirte yo no ando viendo como anda la persona o como usted yo para eso si no no soy muy calidad cuando me sale algo así pues yo en el mismo momento soluciono las cosas muchach entonces es mejor que yo ni estuve presente también va vos pero como le digo aquí a Marvin a Tacha y a Michael es mejor muchach que se solucionen las cosas porque enteramente ya después surgen más problemas y hay casos que hasta terminan en cosas más distintas verdad entonces uno tiene que ser claro muchach y sincero en lo que dice pues para que todo se llegue a entender verdad y si no se quiere entender pues esto va a seguir y espero Dios que no pase a mal ya después si no es cierto tener razón ver de otro yo lo que venía que el ángel que me aclarara y que me dijera todo lo que ayer me dijo porque yo exactamente le dije tranquilizate estás bolo le dije yo hablamos mañana si quieres le dije yo y yo te voy a recordar o me recordas lo que me dijiste y aclaramos de una vez las cosas pues le dije yo Tacha Tacha vámosle ¿por qué? porque aquí pues pueden cruzarse a malos entendidos le dije yo y por eso nos retiramos con Tacha cuando retiramos Tacha por eso que estamos aquí que hacerla aclare porque realmente me molesta esto y espero que esto sea la primera y última vez que no vuelva a pasar porque a nadie le gusta estar emproblemado yo creo que a ninguno de aquí nos gusta estar emproblemado y todo eso para que se aclare todo eso sí pues todos tenemos diferentes temperamentos como dice Verde Verde pues ayer mismo lo hubiera solucionado yo no yo dije pues aquel está bolo mejor otro día bueno y sano y pues así es como se están arreglando las cosas yo no sé pues igual bueno yo creo que aquí no va a mostrar ninguna prueba que él porque ya lo hubiera hecho bueno y para las personas que vayan a pensar de que nosotros venimos a fastidiar aquí a la casa a Marvin pero como ustedes bien saben allá está el dueño sí nosotros ya habíamos hablado con él yo le dije al principio si queríamos salíamos a la calle a solucionar esto te pedimos anteriormente permiso verdad Maynos para venir a lo de esto sí más o menos lo mencionaron sobre el tema solo que no quería involucrarme sí pues no pues solo para que escuchen esto lo mejor de todo es que de una vez se queden como tranquilos ustedes o algo así porque la verdad yo voy a ser sincero a mí dos personas me llamaron me dijeron William fíjate que Marvin está ahí con Kaylee me dijo puedes pasar a ver no voy a hacer que sean problemas pero si te das cuenta fue el cumpleaños de la nena yo dije Marvin llegó tal vez fue allá entonces lo único que le dije a Michael fue Michael fíjate que Marvin está por ahí le dijo chate un ojazo le dijo no voy a hacer que sean problemas y aquel fue a dar a su vuelta y ya porque yo no estaba cerca yo estaba en reparo todavía venía de camino después le mandé un mensaje a Tacha pero ya había pasado el problema si fue si Mon ya pasó por aquí me dijo no más pero ahí quedó ya cuando yo vine ya no había nada y después hice una transmisión con Tacha y ahí estaba hablando de todo lo que estaba pasando mira vos y esto y ahí ya y después la gente llamándome vos diciéndome que Mario les había puesto un cuete en la cabeza de una vez y que tenía con una pistola amenazada a la Kaylee le dije yo usted es extremo no creo pero como quiera vos es que se quiera el beneficio de la duda yo le pregunté ¿qué es cierto eso? no es nada que ver no sé si ya se lo intentó la gente porque ahí tampoco es cierto que tuvimos una discusión y todo eso pero vos sabés de que tomado la gente dice un montón de cosas y al otro día dice vos la regué por eso yo le dije a Michael mira vos Michael bueno Michael quería solucionar vamos platicamos con él que si se va a ir a los golpes yo me voy a los golpes sano y bueno que no te va a hacer nada le dije porque así son todas las cosas que van a tomar le dije yo así unos días tres problemas voy a tenerlos seguidos donde a mí se me ha tocado que digamos ponerle frente a la persona que anda borracha entonces al otro día yo me enfrento vos me dice pame es que mira ayer andaba tomado yo ya sé que el problema de vos al otro día ya ni se se acuerdan que dijeron ya obviamente en ese momento evitalo y alejate ¿por qué? porque un ejemplo va marvin puede llevar incluso por decirlo un machete o un cuchillo o un puñal o una navaja ahí pero si vos lo estás molestando a pesar de que él ande bolo o este ande bolo a pesar de que vos lo puedes bajar de un golpe en un descuido él te puede trabar un puñón mejor alejate de ahí ya estuvo se acabó al otro día pues si vos tenés el coraje vas y lo enfrentás y yo te apuesto que cuando disfrutás con esta persona lo que te va a decir es disculpame no me acuerdo y ahí te lo digo porque van tres veces seguidas casi en una semana que yo tuve un problema ahí en la casa tres personas diferentes ¿me? ¿ahora dónde está? disculpa se pide otro día güey vete que ayer no me acuerdo imagínate si vos haciendo coraje un día anterior decime vos siendo yo otra persona me le voy encima le puedo hacer daño incluso le puedo quebrar un pie o pasar algo más darle un buen golpe en la frente en el sentido tal vez llegar a cometer un delito a vos ¿quién se va al bote? vos ¿por qué? por no saber evitar un pie por no analizar primero entonces mejor mira si puedes alejarte si al otro día quieres ir a claro no está bien si sano y bueno me viene a molestar a aquel entonces ahí sí ya por aquel lo estoy haciendo con los cinco sentidos ya diferente ahí si me hace una amenaza yo lo voy a tomar muy en serio no es de que lo voy a tomar solo que así serio no muy en serio porque vos sabes de que sano y bueno una persona ya está actuando en sus cinco sentidos no vamos a andar con casaca de que no sabía lo que estaba diciendo que no sabía que no sabía